Hola chicos, soy Sebastor, trae un nuevo video para este canal Esta vez de Minecraft, un server de Warcraft que estoy aquí con mi amigo Kael Troll Hola, hola, hola ¿Se me escucha bien? Habla fuerte Kael, Kael, habla fuerte Hola chicos, aquí estamos con un nuevo video y me pueden seguir en mi canal que les dejará en el link de la descripción Y vamos a entrar a este server, Roma, venga Larsa, ven Sebastor Entremos a Roma Entra a Roma Ahora sí, vamos a jugar en este server llamado Roma Este, ¿dónde está Kael? Abre, abre, abre Salta, salta, mira, estoy a tu izquierda Kael, estoy a tu izquierda Salta Ah, ya estoy bien Sí ¿Dónde estás? Mírame, mírame, mírame Ya va a empezar el juego Ya, concéntrate Ya Ya te mueras Ya Bueno, chico, como ves, me dicen que me voy a morir A ver, a ver A ver, tú ven acá Tú, tú, tú ven acá, ¿ya? Voy a tu isla Sí, tú ven acá Tú ven acá, apúrate, apúrate Apúrate que te tengo algo Sí, yo voy a ir Apúrate que te tengo algo chéverísimo Apúrate, apúrate, apúrate Yo voy a ir a la isla de él porque él no sabe hacer puentes Sí A ver, repítelo, repítelo ¿Qué pasa? Dilo, dilo en voz alta que creo que no se te escuchó Que yo voy a hacer el puente hacia él porque él, ese chico que está ahí, no puede hacer un significante puente Cierto Oye, oye, a partir de ahora habla fuerte por si acaso no se te vaya a escuchar, ¿ya? Ya ¿Hala, tú ves? Eh, como verán Tenemos unas flechas Uy, qué hice, perdón Eh, vamos a quitarle Oye, oye Oye, te espero Apúrate Oye, 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 ¿y dónde estás? Oye, ¿en qué él estás? Cael ¿Dónde? Eh, te espero aquí o me voy a la del centro Vale, salta, 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 Cael Cael Espera, espera, espérate un rato, por favor Grita, recuerda, tienes que gritar Yuzu casi me muero, caramba Espérate, espérate un rato Espérate que te tengo algo jugoso Arroz con pollo Bueno, no sé si me habrás escuchado, pero es mío que arroz con pollo No, no te tengo arroz con pollo, te tengo una armadura de diamante completa Ahí ya voy, entonces ¡No! ¡Gusto! ¡Cael! Se murió, como siempre No, no me morí, sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡No! ¡No! No, casi me muero, ven rápido Casi Sí, sigo vivo Espérate que a mí también me qu... A mí también me quieren matar Que creo que no soy lo único A ver, a ver, a ver Oye, oye Espérate que este me lo mato Este lo mato Oye, oye, oye Me quieren matar, me quieren Espérate, espérate que este lo mato con bolas de nieve, ¿ya? No, espérate, espérate que casi, casi, casi salgo del cerebro Perdón What the fuck Oye, si lo podrán ver ¿Dónde estás? ¡Cael, ayuda, que Dios me están atacando! Lo vamos a tirar alza el fondo Mátame Mátame Tres galazas, se muero, ¿a qué? ¿Mátafuck? Mátafuck ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso, por Dios? O sea Ven, ven, que aquí queme lo mato Espérate, aquí me lo lanzo Ah, no, no, casi, casi, casi Galazas Mátame Te moriste Una mala noticia Te moriste Galazas ¿Qué? ¿Te moriste? Sí Por irte a ver a ti ¿Mátame? Sí ¿En serio? Sí, ya me morí por irte a ver a ti Sí Espérate, espérate, espérate Voy a hacer un intento Un intento de salvación Voy a... No hagas el No hagas el puente que te vas a morir, oye No, yo soy listo Yo soy el más listo del universo Sí, si estás haciendo... Estás con un casco de diamante Y una... Y un saco de... De hierro Pero soy listo Te puedo ver En serio, bueno, mírame, mírame Tente atento a todas mis jugadas Y mírame si alguien viene, ¿ya? Cael Cael, mira si alguien viene a matarme, ¿ya? Cael ¿Mande? ¿Mande? Mira si alguien viene a matarme Ya, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No hay nadie ¡Lol! ¡Eso! Papi Pro No hay nadie, oye Fíjate que casi me suicidio Fíjate, espérate Déjame coger lo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Cael, cae! ¿Mande? Eh... Tú... A ver, dime ¿De qué tengo peto? Eh, tienes puesto un casco de diamante Estás ahorita con una espalda de diamante Y una pecherra de hierro Y ve, ve Espérate, espérate Mientras cojo algo... Algo... ¿Sí? Y ahorita tienes unos pantalones de oro ¡No! ¡Casi me matan! Y te están tirando flechas ¡Ya te mataron! ¡Tú te podras saltar de ahí, ella! ¡No! ¡Ya te mataron! ¡Cael! ¡Ya, sal del lobby! ¡Sal del lobby! ¡Ya, ya! ¡Tú quedate afuera! ¡Ya, a ver! ¡Vamos a jugar otra partida! ¡Ahí! ¡Espera, espera! ¡Vaya! ¡Vamos a jugar otra partida! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Que me da el lag! ¡Que me da el lag! ¡Ah, ya! ¡Vamos a jugar Cael, Troll y yo! ¡Otra partida de Skyward! ¡Oh, sí! ¡Cael no quiere cambiar! ¡No! ¿Quieres seguir jugando Skyward? ¡Sí, sí, chicos! ¡Sí, sigamos jugando este! ¡Oye, te perdí de mitad! ¡Hola, amigos! ¡Aquí iniciamos con un nuevo episodio! Bueno, este es el nuevo episodio Pero a este ¡Ja, ja! ¡Tamos de una nueva partida! ¡Junto con Cael Troll! Mientras yo cojo mi equipamiento ¡Cael, Cael! ¡Te tengo algo jugoso otra vez! ¡Yo también! ¡Yo te tengo unos huevitos! ¡Ja, ja! ¡O no queréis huevitos! ¡Eh, sí, sí quiero huevitos! ¿Tienes arco? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo tengo! ¡Eh, veinte de... ¡Ja, ja! ¡Veinte de flecha! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Veinte de junio! ¡Veinte flechas! Escucha, bien ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aquí tengo un arco! ¡Aquí tengo un arco! ¡Aquí tengo un arco! ¡Aquí tengo un arco! ¡Ahora sí! ¡Voy por Cael! ¡No! ¡Aquí tengo más flechas! ¡Bum, babies! ¡Bum, nenos! Esperen, déjame sacar lo que no me sirve de aquí Eh, esto saco junto con esto Esto ¡Ay, ay! Me estoy enredando ya ¿Tienes alguna espada de diamante? ¿Tienes alguna espada de diamante? ¡No! ¡Tengo nada! Solo tengo una buena armadura ¡Uh, pobre! ¡Cael, Cael, 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 Cael! ¡Oh, no! ¿Por qué gritas? ¿Por qué? ¡Hice team! ¡Hice team! ¡Hice team! ¿Con quién? Con alguien llamado Luli, algo así Traicionero Pero sigo siendo team contigo, ¿ya? ¿Qué te parece? Ya Sigo siendo team contigo, ¿ya? Ya, voy a hacer un puente hasta la mitad Ya, llega así a mí, ¿ya? Sí Yo le decía, Luli, Luli Eh Casi me muero Oye, 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 oye Mande Vea, mira, recuerda que Luli es de nuestro equipo Ya Oye, oye Voy a hacer lo que hice Estoy en la hija Se van a matar tres, mira Ya No, yo pensé que estaba haciendo el agua Qué pregunta, ¿no? Estoy en una isla Ahí No, no, no No, no, no Caer, recuerda que tienes que gritar Porque posiblemente no te vaya a escuchar Pérate Bueno, y bueno Calarsa, calarsa Si me escuchas Probando, probando 1, 2, 3, 3, 3 Probando, probando Así sí Si me escuchas Espérate 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 Oye, mía A ver Espérate Espérate Luli Oye, Kael Esperate Espérate Luli Somos Team Espera También De Kael Troll Team Oye, oye, oye Soy team Como con 3 personas ¿En serio? Sí Ven acá, ven acá Uy, corre Eso, eso Corre Oye, oye, oye Creo que voy a ganar Y te voy a dejar a ti solito ¿Ya? Sí, recién Hay 8 personas Hay 8 personas No, me van a matar Me van a matar Oye, oye, oye ¿Quién? Oye, oye, oye Tengo 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 Un equipo Pícate Pícate Oye, oye Qué maleta Chusa Oye, oye, oye Kael ¿Dónde? ¿Dónde estás? Me traicionó Me traicionó Dijo que iba a hacer equipo conmigo Y me mató ¿Quién? Un chico Dijo que iba a hacer equipo conmigo Y me mató Yo, yo, yo Kael Pues esto es justo Mande Este, yo Yo sigo jugando Tú juega otra Y después nos vemos allá ¿Ya? Ya Ya Para el otro Ya no voy a hacer equipo A lo mejor te voy a ver Qué tonterías haces Ve, 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 ve No te ve Ah, ya te vi Kael Mande El resto se murió Quedo yo Solo que Se quedan seis jugadores Oye, mata al que está ahí Al que se cabra Que se cabra Oye, él es mi amigo No le importa No importa Al final van a quedar ellos dos Mátale rápido ¿En serio? Mátale Desde cerca Desde cerca No, no, no No lo maten Te dio un arco Pobrecito Deja primero Deja primero Que lo maten Ahora tú Mátale Ya te mató No, mami Troll Ya te mataron Salgamos de loco Sí, ya Espera, ya Como verán Pues yo siempre me muero Antes de galarse Pues ahora ya no va a suceder Yo voy a ganar la partida Creo que así vamos a dejar el episodio de hoy Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Y comenten Y compartan Eh, chao